La mayoría de los miembros de este partido quieren que el diorzo se mueva. Nosotros vamos a trabajar en esa línea, vamos a organizarnos mejor de lo que estamos, queremos que la sociedad despierte y que esto se mueva y en esa tarea nos vais a tener. Quiero disculpar a la vicepresidenta María Soledad Reguera, la concejala de Sancedo, que por motivos laborales no ha podido asistir. Y bueno, pues vamos a llevar hoy una propuesta a la Junta Ejecutiva para nombrar de alguna manera todos los vocales. Si bien es cierto, como decía el presidente, que tenemos la comisión permanente, que es la que aquí se encuentra, con Bárbara Teijelo, de Tesorera, con Raúl Rodríguez Canca, de Secretaría de Organización, el propio José Álvarez de Presidente, quien les habla de secretario general, tenemos unas vocalías a las que les vamos a dar un cometido. En este caso, Javier Martínez Rodríguez de Ponferrada va a ser el adjunto al secretario general. Va a haber una vocalía de Mujer e Igualdad, Berenice Arias Arenas, de Cabañas Raras. Relaciones Sindicales, Jesús López Fernández, mi compañero en la corporación, si toma posesión el próximo día 31. Vocalía de Medio Ambiente, vocalía verde, que va a ser para el concejal de Castro Podame, Luis Perales Feliz, ingeniero de Montes, que da clases en Almázcara. La vocalía de Juventud, Víctor Manuel Franco Vuelta, que es el pedáneo de San Andrés de Montejos. Vocalía de Comunicación, Víctor Bello López, que ha llevado ya varios asuntos de comunicación de coalición por el Bierzo durante los últimos cinco años de Campo Naraya. Y luego los coordinadores, Bierzo Alto, el concejal de Congosto, Álvaro Suárez Rodríguez. Le va a acompañar en la vocalía Iván Alonso Álvarez, concejal de Folgoso, mitocayo de nombre y apellido, pero concejal de Folgoso de la Ribera. Coordinador de Faberosil, concejal de Toreno, Ángel Oscar Macía Torres, que le va a acompañar en la vocalía nuestra candidata en Fabero, María Ángeles Arias Neira. Coordinador de Cabrera Suroeste, el concejal de Priaranza, David Pacios Martínez. Dos vocalías en el Bierzo Bajo, para José Antonio Domínguez de Cabañas y Pedro Díaz García de Narayola. Y después las vocalías de Ponferrada, que intentamos que esté representado todo el municipio. María del Carmen, Maricarmen de La Puente, otra María Carmen, María Carmen Arias Fernández de Santo Tomás de las Hoyas, Antonio Fernández Pérez de La Puebla, Marina Núñez Moral de Flores del Sil, Manuel Gancedo Mateos de la Tebaida Berciana de Montes de Valdueza, como bien conocéis, y Azucena García Amanilla de Rimor. Luego, como ya sabéis, tenemos una comisión de derechos y garantías, presidente Isidro Álvarez González, secretaria Diana Catalina Mijalache, vocal Miguel Ángel Anonso Calleja, y la comisión de cuentas con la presidencia de Elena Díaz Gallego, secretario Luis Álvarez Pérez y vocal Serafín Raymúndez Rodríguez. En un principio, y para concluir este asunto del partido que os teníamos que informar una vez pasado el Congreso, en la primera reunión, la primera junta ejecutiva que vamos a realizar hoy, es que vamos a poner en marcha la creación de agrupaciones locales. Hasta ahora, Coalición Proverzo no tenía esa figura de agrupación local, y el cometido lo llevará adelante Raúl Rodríguez Canca, si bien la primera agrupación que se va a crear, lógicamente, es la de Ponferrada. Es algo que queremos llevar a cabo de manera inmediata, de aquí a final de año, la puesta en marcha de todas estas agrupaciones, para poder ir generando trabajo, debate y presencia en muchos ayuntamientos, donde vuelvo a repetir que no solo Coalición por el Bierzo es la fuerza, o la tercera fuerza política del Bierzo, sino que en muchos ayuntamientos bercianos es la primera fuerza en votos o la segunda fuerza en votos, que es algo también muy importante.